Y como es mejor prevenir que curar, hoy tenemos un invitado que nos va a hablar sobre este importante tema, Andrés Velázquez, él es director de investigaciones y experto en computación forense y seguridad de la información. Andrés, bienvenido nuevamente a Ciencia, Salud y Tecnología. Muchísimas gracias, Mónica. A mí no me ha pasado todavía, debo decir. Todavía no me he encontrado un virus de estos, pero ya están en la red, básicamente. O sea, sí tenemos que empezar a tener cuidado los usuarios de Mac. Sí, así es. Estamos empezando a ver que muchos usuarios están cambiando a esta nueva, bueno, no nueva tecnología, pero más accesible. Entonces, al ver que están cambiando, también los atacantes están buscando obtener un beneficio a partir de ello. Es por eso que están cambiando de Windows también a Mac. Andrés, uno pensaría también que es por la cantidad de gente. Antes, digamos que la población en general no tenía Mac. Utilizaba más, era un sector mucho más pequeño, el que utilizaba Mac más, podríamos decir, los diseñadores gráficos, los que hacen videos, en fin, los ingenieros. Y la población en general utilizaba PC. ¿Puede tener ello que ver en esta complicada situación de los virus? Que haya más gente ahorita con Mac. Exactamente, y precisamente esa es la situación. Si yo quiero afectar un mayor número de computadores, cuáles hay. Hay más Windows que Mac. Ahorita que estamos empezando a ver ese cambio, es cuando entonces el atacante está pensando también en aquellos que estamos migrando. ¿Qué es el famoso o la función del decoder? El decoder es una persona que va a buscar dentro de una computadora o un computador este programa malicioso para abrirlo de tal manera que pueda llegar a saber cuáles son las funciones que tiene y poder llegar a determinar qué está afectando, si está afectando el robar las contraseñas o está redireccionando el tráfico o simplemente una de las situaciones más comunes es que tu computadora se convierta en un zombie a las órdenes que se atacan. Ay Dios mío, eso sería gravísimo que llegara a pasar. Vamos a recordar rápidamente qué son los troyanos y cómo los usuarios de Mac pueden protegerse de ellos. Bueno, en este caso, los troyanos, a final de cuentas, viene de la historia del caballo de Troya. Es decir, ustedes lo van a ver como un archivo normal, el cual tiene adentro esos pequeños soldados, que es el código malicioso y que más adelante vamos a hablar de ello. De tal manera que entonces el usuario posiblemente esté recibiendo un archivo vía correo electrónico de alguien conocido, sin embargo, dentro de ese archivo vamos a tener la posibilidad de que le roben la información. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Últimamente, no solamente hablemos de Mac, sino de otros productos. En PC ya conocíamos muchos antivirus, pues obviamente que son recurrentes para que uno pueda, digamos, salvar toda su información, pero está pasando también en los teléfonos móviles, que es lo más complicado. Ya están llegando desde, bueno, a los Blackberry, a los LG, a los Samsung, en fin, a todos los smartphones, ya les está pasando lo mismo. Pues finalmente ha llegado por Windows o por el sistema operativo de cada uno de ellos. ¿De qué forma se transmiten los virus?